Estamos con Claudia Giacone, Secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe. Bueno, Claudia, recorriendo los barrios de la ciudad de Rosario, los clubes también, por supuesto, de barrio donde realmente te encontrás con la gente que quiere, más allá de la pandemia, reactivar un poquito la actividad, hacer que el club sea una contención para todos los vecinos, ¿no? Sin duda, sí, creo que ese es el objetivo. Y nosotros tenemos, en mi caso, una meta de la que siempre traté de honrar, que es estar muy presente, cuerpo a cuerpo, ¿no? Estar con el tiempo de escuchar, de charlar, de poder transmitir los programas que tenemos, las acciones que tenemos y las gestiones que podemos hacer para ayudar a cumplir las metas a muchas instituciones, en este caso deportivas, como nuestros clubes, que están haciendo un esfuerzo enorme para mantener su masa societaria, en este caso para poner al día los papeles, que sin los cuales después no hay manera de darles una mano. Y en realidad, escuchando proyectos que son hermosos, y más en estos momentos difíciles, donde lo que queremos es mantener lo que Santa Fe pudo lograr, que es tener al deporte activo, tenerlo con los chicos, mantenerlo, tratar de sostener la práctica con las competencias cuidadas. Lo que estamos pidiendo es que cuiden mucho los protocolos, y sobre todo brindarles todas las herramientas para que puedan crecer. Y hoy en día, hacer esa labor tan indispensable que necesitamos más que nunca, que son los estímulos para los niños, las niñas, los jóvenes, pero también para los adultos y los adultos mayores. Que yo nunca los dejo de lado, porque en una situación de pandemia y de crisis como la que estamos viviendo, hacer una actividad física para prevenir enfermedades, para prevenir angustias, para la salud psicofísica y social de nuestra comunidad es esencial. Así que, bueno, poniéndole el cuerpo para que todos sepan lo que hay vigente y poder estar al lado.